Estar bien atento a todo lo que tiene que ver con noticias, no es simplemente ver el noticiario ya, no es simplemente ver el periódico ya, o escuchar radio, tienes que hacer todo incluyendo ahora internet y no solamente limitarte al ámbito local sino también al internacional. Reconocer que no necesariamente trabajar para un medio tradicional es lo que te va a hacer periodista, te hace periodista lo que tú quieras y el sentimiento que tú tengas pero también donde lo hagas con compromiso y seriedad. Uno en la vida siempre tiene que tener deseos de llegar a donde uno quiere y creer en uno mismo y tener mucha fe en este grupo, yo creo que es un gran ejemplo de eso. El estudio debe ser permanente de estudiar todos los días, yo con la edad que tengo todos los días estudio y los estudios pues uno los va dirigiendo por los intereses de cada uno, puede ser el deporte, puede ser el entretenimiento, puede ser lo que llaman el hard news, puede ser cualquier tipo de noticia, pero el estudio permanente es lo que nos va a llevar a ser mejores, profesionales y mejores. Leer, 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 leer y volver a leer, observar, tener esos ojos bien abiertos de una manera bien abuida. Estudiantes hasta el fin de sus días porque todos nosotros somos estudiantes eternos y creo que la transformación de los mercados en términos de las comunicaciones van guiando hacia dónde deben ir. Y cuando vayan a hacer esas entrevistas tengan un conocimiento completo del asunto que se está tratando. Me parece que eso es fundamental para que en el futuro puedan ser unos grandes profesionales y amar esta profesión como la otra. La amo yo. Gracias. 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 Gracias.